Música Durante la investidura Juan José Inbroda como presidente de la ciudad autónoma de Melilla Fátima Cadur se ha abstenido Una postura que ha pillado por sorpresa a los presentes Y que rompía con la línea que estaban siguiendo el resto de diputados de coalición por Melilla Bueno, le he preguntado a la compañera según hemos salido del pleno constituyente Y nos ha comentado que con los nervios se ha confundido, se ha equivocado, ha sido un error No obstante, Fátima Cadur ha afirmado que está en su derecho de votar libremente y que es un verso suelto A ver, el motivo no ha sido nada, simplemente he dicho abstención Y vuelvo a reiterar, desde que yo juré mi cargo hace cuatro años dije que yo soy un verso suelto Y nada, no pasa nada A ver, votar sí, no o abstención, de todas maneras tiene mayoría absoluta Va a salir elegido como presidente y no pasa nada Después de cuatro años de gobierno, CPM pasa ahora a estar en la oposición La ex viceconsejera del mayor ha pedido al nuevo ejecutivo que cuide de sus mayores Y pedirle al nuevo gobierno, yo en especial lo que sí quiero pedir es que luchen por mis mayores Como yo digo que siempre voy a decir mis mayores porque han sido los cuatro años maravillosos de mi vida El cariño que me han dado y el cariño que les he dado a ellos Y espero que este gobierno los cuide, los mime y les dé lo mejor de esta vida ¡Gracias!